Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. En el programa de hoy tendremos lo mejor de la última fecha del campeonato de moto velocidad, así como también todo lo que tú necesitas saber sobre los X-PILOT y muchísimo más. Soy Sonia Portillo y te advierto que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. El pasado 13 de octubre se llevó a cabo la sexta y última fecha del campeonato nacional de moto velocidad. La competencia entre Marco Reiger y Javier Beltranena se hizo muy evidente. Veamos a continuación esta nota especial que Pasión por las Motos trae para ti. Bienvenidos a esta última fecha del campeonato nacional de moto velocidad, la sexta y final. Estamos ahora en el Autódromo Pedro Cofiño y estamos en Pasión por las Motos. Estamos en los Volcanes Autódromo apoyando a todos a Marco Reiger. Ha corrido el primer hit de Superbike. ¡Muchos Marcos, muchos Marcos, eh! ¡Eh! ¡Muchos Marcos, muchos Marcos, eh! Nos sentimos muy orgullosos como Triunfo Guatemala de ser patrocinadores de Marcos Reiger a bordo de su motocicleta Daytona 675, una motocicleta altamente veloz y sumamente controlable en la pista. Pues el día de hoy Marcos ha logrado terminar este hit en primer lugar y para nosotros es un gran orgullo como guatemaltecos y como marca nacional representar a Triunfo y a Marcos en este evento de moto velocidad. Muy buenos días, aquí estamos terminando la carrera del final del campeonato. Una carrera que disfruté mucho, estuvo muy peleada con los otros pilotos. Hoy demostramos que todos los pilotos que estamos en la Super Sport 600 tenemos mucho nivel, el público también la disfruta mucho. Y muchísimas gracias a Pasión por las Motos, siempre por la cobertura durante el año y acompañándonos aquí, disfrutando el segundo lugar del campeonato. Pasión por las Motos. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos los aficionados de las Motos? Mi nombre es Hugo Ramírez, pues este es mi primer año en la categoría 600 intermedios. Realmente estoy muy contento con todo el desarrollo del año, ¿verdad? Hemos hecho unas buenas carreras, lamentablemente en la primera fecha no la pude correr que tenía una fractura. De ahí nos ha ido muy bien, hemos estado siempre en el podio. Realmente ahorita en esta carrera pues no me fue tan bien, o sea, logré un tercer lugar a final de cuentas. Bueno, pues aquí muy contento en la última fecha del campeonato de motovelocidad. Vivimos un primer hit un poquito duro para nosotros. Ayer hicimos la pole position, tratamos durante 10 vueltas de pasar a Marcos, pero realmente vino bien preparado. Nosotros también, eso pasa en las carreras, ¿verdad? No siempre se gana y pues estamos con todo el ánimo en el segundo hit. Siempre, nunca vamos a decaer, siempre vamos a estar dando la lucha y el máximo. Y pues muy contentos de estar con toda mi gente acá, que me apoya y con mi equipo Honda, que ya son 10 años con ellos. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Hola amigos, yo soy Mario Abascal, con mi esposa Madeline Herrera, representando el equipo de AMC Cycles. Como patrocinadores de la federación en un evento muy, muy bien organizado. Generando la adrenalina al máximo y muy orgullosos de lo que están armando. Estamos aquí muy contentos de ver las carreras, de ver a todos nuestros amigos. Y seguimos con pasión por las motos. Bueno, nos encontramos en el último hit del campeonato nacional. Concentrados ahorita para la carrera. Llevamos una buena ventaja, 10 puntos con el segundo lugar. Así que bueno, la idea es hacer una carrera inteligente y bueno, dar lo mejor de nosotros. Ya veremos qué pasa el final. A divertirme, estoy contentísimo antes de salir a este segundo hit, la última carrera del año y vamos a dar todo el corazón. Bueno, acabamos de terminar lo que es el segundo y último hit del año de la categoría 1000 Superbike. Estamos muy contentos con el resultado. Creo que nos preparamos muy duro para estas últimas fechas. Venimos tres meses de estar entrenando bastante, de hacer todo el deber en casa. Bueno, prepararnos lo mejor posible para venir de la mejor manera a la última fecha. Un campeonato que ha sido muy, muy, muy duro. Hola amigos de Pasión por la Moto, nos encontramos con el campeón y victorioso de la categoría Superbike 2013. Para nosotros MTM y Motomanía es un gusto y Ducati también poder premiar a Marcos Reiger. Gracias Marcos por tu desempeño en la pista, sos el mejor piloto y esto es tuyo. Bueno, muchas gracias a Ducati realmente por esto, por todo el apoyo que me ha dado durante tantos años, en los últimos tres años. Estoy súper contento realmente, este es mi 16º Campeonato Nacional. Aquí estamos terminando la sexta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad. La verdad que estamos celebrando aquí en familia un triunfo más de Marcos, un campeonato más en la Superbike y Super Sport. Nosotros como MTM, Motomanía y Ducati Guatemala estamos muy contentos. La verdad es un logro que veníamos buscando nuevamente este año desde la primera fecha. Amigos, les cuento que hoy me encuentro en Jusaber y ¿qué creen? Pues ya están aquí las nuevas motos, las modelos 2014. Además, quiero contarles que ya son las últimas unidades, así que apresúrese y venga a adquirir la suya y no se quede sin esta gran oportunidad. Además, les cuento que no solamente vendemos motos nuevas, sino también usadas. Además, está el taller donde usted puede encontrar también accesorios, todos los repuestos, todo lo que usted necesita para verse bien y tener el look de un motorista. Y por supuesto, con la marca Jusaber, reconocida a nivel mundial. Si usted quiere adquirir cualquiera de estos accesorios o las últimas unidades, pues tiene que venir a 16 calles 528 de la zona 10. O si no, pues puede llamar para mayor información al número de teléfono 23 68 39 39. O si no, si usted quiere más información, más detallada, pues puede ingresar a Facebook. Búsquelo como Jusaber Guatemala. Continuamos con más. Te cuento que ya se viene el tremendo show de los Xpilots acá en Guatemala. Y aquí en Pasión por las Motos, por supuesto que es facilísimo ganar. Lo que tienes que hacer es ingresar a nuestra fanpage a Facebook. Estamos como Pasión por las Motos Guatevisión. Lo que tienes que hacer es darle me gusta y por supuesto subir una foto tuya junto a tu moto. La foto que más like tenga será la ganadora. Así es que por favor a subir tu foto en este momento y mientras tanto nosotros nos vamos a un corte comercial. Pero ya volvemos con más del programa. Esto es Red Pilots. Red Pilots. Lord of the Streets. Red Pilots. Red Pilots. ¡Gracias por ver! 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 Más confortable, mayor tamaño. Entra a www.newtmax.com y acierta cuántos kilómetros recorre con el tanque lleno. Participa ya en New T-Max Discovery y Susu T-Max te lleva más lejos. Cuando el precio sí te importa piensa en Avanti ya que es una moto deportiva moderna y económica. La AB 15022 a sólo 12.990. Ideal para trabajo y recreación. Visítanos en Primera Calle 756 Zona 9 o llama al teléfono 23 38 59 90. Hasta ver con Avanti. Hoy me encuentro acompañada de Maynor Álvarez, representante de Universal Renta Autos y en primer lugar quiero agradecerle ya que son nuestros patrocinadores oficiales para cuando nosotros salimos a grabar algún evento de Pasión por las Motos a cualquier departamento de Guatemala. Por supuesto, autos súper cómodos. Bienvenido a Pasión por las Motos. Gracias Sonia, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Definitivamente pues en este año ha sido productivo para nosotros. Hemos tenido ya lo que es el cambio de flota de vehículos Sonia. Contamos ahora con vehículos modelo 2013, 2014. Podrán observar a lo que tenemos a nuestro alrededor. Los vehículos nuevos, nativas. Tenemos BMW, Nissan Versa y para este año pues las promociones de fin pues van a estar súper ideales. Estamos invitando para que nos siguen a través de nuestra página www.universalrentaautos.com Que se comunique con nosotros también al 2499-3900. El Facebook también está a la disposición de cada uno de ustedes. Tenemos lindas ofertas y pues los invitamos para que se acerquen con nosotros ya que somos una empresa netamente pues nacional, directamente al servicio del turismo nacional, tanto nacional como extranjero. Muy bien, muchísimas gracias Bayron. Ya tienen ustedes amigos televidentes toda la información. Si ustedes quieren pues los servicios de un carro como estos que ustedes ven que por supuesto muy bonitos y como le decía yo, bastante cómodos. Ahí tienen ya ustedes toda la información y continuamos con más de Pasión por las Motos. Hoy me encuentro acompañada de André quien desde el 2008 hasta el día de hoy es campeón nacional en la modalidad de ATV. Además del 2011 y 2012 ha sido campeón también nacional en la modalidad de Racing. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sonia? Mucho gusto. Pues yo estoy aquí para hablarte hoy de los lentes Zocli. Entonces básicamente te voy a hablar de que todos son ya de la mejor calidad que puedes encontrar en el mercado. Todos traen una espuma de tres capas digamos para evitar que el sudor llegue a los ojos. Son completamente flexibles. Todos cumplen con las normas de impacto de alta velocidad y las normas que evitan que haya cualquier tipo de metal en el área de los ojos. Tenemos varias versiones. Tenemos el low frame que es el más básico, el crossbar que está aquí y el mayhem. Estos dos son los más recomendados junto con aquel porque tienen ya protector de nariz. Estos dos traen ya un apoyo rígido en el área donde va la cinta para evitar que el lente se ponga de una forma incorrecta en la cara. Entonces esto permite que presione uniformemente. Además estos traen un lente especial digamos que evita que se raye, que evita cualquier tipo de rasguño y es totalmente flexible. Tenemos también pues los Tirofs que estos básicamente vienen para todos los lentes. Es el sistema de Tirofs más avanzado que tenemos. Y por último pues tenemos también la versión de Enduro que es prácticamente lo mismo que todos, solo que estos vienen ya perforados por el simple hecho de que un endurista pasa muchísimo más tiempo parado, digamos, trabado en alguna vereda. Entonces esto evita que los lentes se empañen. Todos los lentes vienen con un protector acá que se llama Lexan que eso evita que se empañe el lente y que se rasguñe. Muy bien amigos, todos estos lentes ustedes los pueden encontrar en todas las tiendas Motik BRC. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Ya estamos de vuelta y es momento que tomes papel y lápiz en mano porque a continuación te daré el calendario motorizado. El día 26 el Club Motor A BMW está organizando la caravana al October Fest de Cobán. La salida será en la gasolinera Puma de Llano Largo a las 6 de la mañana y regresarán el domingo 27 de octubre. Participan todas las marcas de motos. Si tú quieres mayor información puedes comunicarte al 5634-9125. El día 26 también es el desayuno de ACDC Biker en Hacienda Los Volcanes. La salida es a las 7 am en la gasolinera Puma frente al italiano. El día 27 es la novena fecha del campeonato nacional de motocross en Teculután, Zacapa. Además este 31 de octubre Yamaha está organizando un concurso de disfraces para ti y para tu motocicleta. Así es que pilas y a usar esta creatividad porque tú podrías ser el ganador. Este se llevará a cabo en Plaza Florencia y Centro Comercial El Frutal. Recuerda que si tú quieres anunciarte en nuestro calendario motorizado lo que tienes que hacer es buscarnos en Facebook como Pasión por las Motos Guatevisión. O si no nos puedes seguir también en Twitter como arroba pasión motos. Continuamos con más del programa. La marca Gas Gas nace desde sus raíces a la competición en los modelos de trial y enduro. Por lo tanto toda su ingeniería está enfocada en estas dos modalidades. Es una moto europea fabricada en España reconocida por muchos campeonatos mundiales. Recuerda que si tú quieres ser un campeón debes utilizar Gas Gas porque siempre te da más. Si tú quieres adquirir cualquiera de estas motos ven a 10 avenida 0-04 de la zona 4. O si no para mayor información llama al teléfono 2331-7858 o escribe a ventasgasgas.gmail.com En AMS Cycle nos especializamos en ATVs UTVs Cross y Enduro Con productos de calidad con un excelente respaldo y garantía. Contamos con una gran variedad de productos para toda la familia desde el más chico hasta el más grande. Pasa momentos en familia y realiza tus sueños en AMS Cycle. Para mayor información nos puedes visitar en la sala de ventas ubicada en Boulevard San Isidro, Lote 7, Acatán, Santa Rosita, Zona 16, frente al Colegio Verbo. O si no puedes llamar al 2269-0044. Nos puedes buscar en Facebook como AMS Guatemala. O si no puedes ingresar a nuestra página web www.ams.gt Pasión por las motos Pasión por las motos nos interesa mantenerte bien informado de todo lo que estaba aconteciendo al respecto del Acuerdo 289-2013. Y es por eso que estuvimos hablando con integrantes del MAC que nos cuentan sus impresiones y sus negociaciones. Escuchemos. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro acompañada de la licenciada Ana Lucía Alejos Botrán y representantes del MAC para que ellos nos cuenten sus impresiones acerca del uso del chaleco y por supuesto la circulación, ¿verdad? Así es de que primero vamos a iniciar con un representante del MAC para que nos diga qué significan las siglas MAG y cómo se inician. Muchas gracias. Las siglas significan motoclubes y asociaciones afines de Guatemala. Y comenzamos a partir de que se publicó el decreto 289-2013 que impone, obliga a los motoristas a salir a las calles con un chaleco color naranja. Muy bien. Licenciada, ¿cuáles son las medidas legales que se están tomando al respecto? Se planteó la inconstitucionalidad general parcial de ley en contra del 289. Aquí básicamente lo que estamos atacando es, como dijo Nery, el chaleco, ¿verdad?, que es una forma de segregación atenta en contra de la dignidad de los guatemaltecos, los está diferenciando dentro de un grupo de igualdad que son los usuarios de vehículos automotores en la vía terrestre. En segundo lugar, ya tenemos antecedentes en las cuales marcar a las personas ha sido declarado inconstitucional. Podemos recordar el caso del ex vicepresidente Francisco Reyes, que se rehusó a ponerse el overol anaranjado y ganaron la inconstitucionalidad, dado que esto no solo estaba discriminándolo, sino que estaba violando su presunción de inocencia. También lo relativo al casco, es propiedad privada y por lo tanto a mí no me pueden obligar a hacer o dejar de hacer algo con mi propiedad privada. Los cascos los están adquiriendo cada uno de los motoristas con sus recursos y eso pasa a ser propiedad privada. Si el gobierno fuera el que le está dando los cascos a todas las personas, pues entonces otra historia sería, pero esto no es así. Y también los están marcando, vamos a la misma segregación, como que si fueran presos, ¿verdad? Y la otra cuestión, que sí en efecto, en el 289 se establecía la circulación exclusiva por el lado derecho, pero nosotros en nuestra inconstitucionalidad nos fuimos un paso adelante. Estamos atacando la libertad de locomoción, o sea que si la Corte falla como nosotros se lo estamos pidiendo, tiene que decir que no se puede violar la libertad de locomoción y por ende quedaría sin efecto el 395. De todas maneras, ya tenemos prácticamente lista la próxima inconstitucionalidad, que esta sí va a atacar directamente el 395, porque está atentando en contra de la seguridad de los motoristas y hasta hay comisión de delito. Y también, para que quede claro, ¿verdad? Estamos dispuestos, lo más seguro es que en estos días, el grupo de motoristas, auxiliado por el equipo del legal, vamos a plantear un antejuicio en contra del presidente de la República de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, porque está incurriendo en delitos. Por ejemplo, homicidio culposo en grado de tentativa para empezar, está cometiendo delitos que van en contra de la humanidad en el momento en que los están poniéndoles un distintivo para poder salir a circular. Recordemos en la historia, cuando fue la última vez que un grupo de personas tuvo que ser marcada para poder salir a circular a la calle, fue la época del holocausto judío. Hitler obligaba a que todos los judíos salieran marcados con la estrella de David para poder salir a circular a las calles. Y definitivamente, agotadas las instancias nacionales, si en efecto no fueran satisfactorias para nosotros, nos vamos a ir al plano internacional hasta que logremos una condena en contra del Estado de Guatemala por estar violando los derechos humanos de la población. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y es momento de despedirnos, pero antes les recuerdo que si ustedes quieren ganarse una entrada para asistir a ver a los X-PILOT este 23 de noviembre, lo que tienen que hacer es ingresar a Facebook. Búscanos como Pasión por las Motos, Guatevisión, denle me gusta y suban una foto en su moto. Por supuesto, el que más like tenga será el gran ganador. Recuerden que Pasión por las Motos es el programa oficial del motociclismo aquí en Guatemala. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Adiós.